Si ya no te quiero ando, si ya no te quiero canto, si ya no te quiero ver Todo lo que estoy sintiendo, lo lloro a mis adentros, y no lo puedo soltar Si me fui, ay no vuelvo nunca, ay tremendo amar, que me da pesar El hilo de incienso amargo, pregunto a todos los santos Si es prueba para entender Quien fuera hombre muy contento, viviendo un resentimiento No lo puedo soportar Si me fui, ay no vuelvo nunca, ay tremendo amar, que me da pesar Trataré de ahogar el rencor, sin tu compasión, sin tu lástima Música Si me fui, ay no vuelvo nunca, ay tremendo amar, que me da pesar Trataré de ahogar el rencor, sin tu lástima Sin tu lástima Trataré de ahogar el rencor, sin tu lástima Trataré de ahogar el rencor